Ahí está el límite, mira. Ahí está el límite. Ahí no se ve una cosa como oscurita, así de alta. El límite, según ustedes, don Amando, no estaba... No es este, es aquel. Luego se ve que aquel es el límite, porque aquella cerca sí está bien hecha y yo creo que tiene una altura como así. Bueno, según Amando de Santos, el lindero de Aguascalientes con Jalisco estaría marcado por un lienzo de piedra muy antiguo. Estamos buscando la forma de acercarnos a él. A ver si se ve de aquí algo. Sí, sí, sí. Aquí el asunto es cómo llegar. El lienzo al que se hace referencia sube al cerro, hace un quiebre y cae en el complejo de telecomunicaciones localizado en lo más alto de la elevación. Todo el empedrado es la división de Jalisco y Aguascalientes. Uno que va hacia allá. Sí. La información que nos proporcionaron nuestros amigos colegas ratificaba lo antes dicho por don Amando de Santos con respecto a la división limítrofe. Aquí estamos ante dos caminos. Hay que decidir por cuál bajamos para que nos lleve ahí a esa parte. Más abajito está el otro camino. Nos lleva ahí a lo de la cantera. ¿Sí será comito? ¿Tú qué opinas, Héctor? ¿Es por ahí? ¿Le calamos, mi estimado, o qué? Parecía que había un camino y no hay camino, mi estimado. Esto suele pasar. Ahora falta que haya camino para allá, ¿verdad? Esa es la entrada a la cantera. ¿Pero no es el que se ve desde arriba o sí? No lo es. No lo es. Houston. Houston. ¿Este sí es cantera? No, es como para el siguiente, ¿no? Este parece ser el camino. Wally nomás nos lleva aquí a la acera esta, hermano. Ya no se regreso. Esto está como para la ocasión de película, ¿eh? Oye, sí, ahí está padre, ¿eh? No, es como para la pasión, ¿no? No, es como para la panera. Gracias por ver el video. Nuestra infructuosa búsqueda del supuesto lindero de estados no ha sido del todo en vano. Habíamos observado desde las alturas una excavación que sirvió de referencia para intentar ubicar el evasivo cerco de piedra. Al internarnos en aquel peculiar paraje, de inmediato nos sacó de nuestra realidad, para trasladarnos a lugares que nos hicieron recordar escenas de películas del lejano oeste, como aquella filmada en 1960 en territorio aguascalientense. El último atardecer, dirigida por Robert Aldrich, sus protagonistas, Ro Hudson, Keith Douglas, Dorothy Malone y todo un equipo de realizadores, cambiaron la dinámica poblacional del estado y la región por varios meses. A través de la serie documental Historias no Contadas, pudimos rescatar el testimonio de quienes fueron parte de la filmación y recorrimos algunas de las ocasiones más importantes del film, pero esa es otra historia. Echamos una última mirada a tan singular sitio transformado por el hombre. Las huellas de su paso eran evidentes, y hacían esparcidas por el espacio grandes rocas arrancadas de las paredes de los artificiales cañones. Allí, incrustado en la piedra, permanece un santuario a la Virgen de Guadalupe, con indicios de que sigue siendo venerado. Inclusive llamó nuestra atención un par de figuras circulares, perfectamente simétricas, trazadas sobre el pasto seco, y que de inmediato echó a volar nuestra inquieta imaginación. Retomamos la búsqueda. Casi de inmediato, ésta se vio truncada una vez más, cuando las condiciones del camino impidieron avanzar más. Hacen cuidado aquí, mira. El camino más viable es el que dejamos un poquito más cerca. Ahí ya no hay camino. ¿Eh? No hay camino. Es para los caminos, ¿no? Y no va a subir. ¡No! No, camino, no. Regresamos a la vía principal. Ahora, intentaríamos el que, al parecer, se trataba de un camino de terracería alterno. Último intento. A ver si éste es el camino que nos lleve, mira. Mira, es una flor, no sé de qué tipo. Está don Amando para que nos diga qué tipo de flor era. A ver cómo nos va con este caminito. También es poco transitado este. También es poco transitado este. Bueno. Pues ahí como que, mira, ahí se alcanza a notar, hay más o menos como una rodadita. Ya hay límite. Ya hay límite. ¿Hay límite de qué? Una reja. Hay una valla. Ah, sí, es cierto. ¿Por qué perdimos tan fácil el rato? Mira, ahí está otro camino. ¿Qué onda? A ver, dale para allá. Ahí sigue el camino, mira. Ahí derecho. Eh, tranquilo, tranquilo. No tengas miedo, hermano. Quiero que seas un poco más precavido. Es un camino muy sinuoso. Se acabó. No, sigue por ahí, sigue por ahí. Ah, te sigo dando vueltas. Sí va dando vueltas. Sí está. A lo mejor sí nos permite llegar un poco más cerca. Eso de no traer guía no es nada bueno. Bueno, aquí ya se abrió, mira. Y se hace camino. ¿A dónde? Ah, no es cierto. Ah, caray. No, ya hizo vuelta, ¿no? Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Estoy vencido y será mi destino. Sí, tendríamos que... ¿Sugerencias, mi David? No, yo digo que es para abajo. ¿Para abajo hasta dónde? Sí, tiene que haber otro. Lo que tenemos que hacer es regresarnos. Unos 500 metros. No, menos, ¿no? Hay que verlo. De donde tú lo viste nos bajamos. Un invasor. ¿Cómo se subió? ¿Quién sabe? Seguro... ¿Cuándo aventaste el sombrero? No sé. Pero estas son las rojas que dejan una roncha muy grande y mucho dolor. Venga, Chepa. No, aquí está completamente... Oye, 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 oye. Seguimos perdidos. Ay, 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 ay. Se ha acabado. Ah, no. Ahí vamos a salir a terracería otra vez, ¿no? Bueno, de hecho, estamos en terracería. Al camino empedrado. Al camino empedradito que va al Cerro de las Gallas. Sí, creo que ahí está. Mira. Mira, sí nos trajo. Ahora vamos al pronóstico del tiempo con Arturo Esquivel. A ver, Arturo, pásanos tu reporte. Ve ahí las primeras nubosidades de lluvia. Ahí tenemos unas muy bonitas nubes que no veíamos desde hace ya un rato. Por fortuna, de mucha gente que depende del agua de lluvia. Sin lugar a dudas, creo que las mujeres de milenio son más sexys de Arturo. Súbitamente, una peculiar ave llamó nuestra atención. ¿Dónde se metió? Ahí está, abajo, abajo. Bájate, bájate. Sígueme, Héctor, sígueme, sígueme. Sígueme. Es un caracara. Acabamos de ver un caracara. Es un ave de rapiña. A ver si no vuela. Ya lo vi. Ahí está. ¿Lo ves tú, Héctor? Ahí lo vi. Ahí va derecho caminando porque yo creo que por ahí ha de haber carroña. El carancho, mejor conocido como caracara, era escurridizo. Mientras intentaba videograbarlo un poco más de cerca, recordé aquel capítulo de historias no contadas dedicado a los altos de Jalisco. Cuando al visitar el municipio de Teocaltiche, observamos atónitos como varios caracara devoraban restos de palomas de la plaza principal. Esto como medida adoptada para controlar la plaga en que se habían convertido las comunes aves en perjuicio de los edificios de cantera. ¿No lo has visto? ¿Dónde está mi, Héctor? Ahí está. Nomás corre el desgraciado, pero no se vea. Ya voló. Voló tantito. Se lo siguió. ¿Voló para qué? Pues nomás bajó. Eran parejita. Se volvieron a parar. Míralos, ahí van. Ahí vienen. Se pararon. Ahí están los dos. Pero no, ya no se ven. No. Estos huesos ya están muy secos. Ya tienen mucho rato aquí. Seguro por ahí todavía hay carroña de algún otro animal. Ahí está, míralo. Tú lo tienes, Héctor. Ya hay que dejarlo en paz. Ya le dimos su buena asustada. Yo creo, ¿no? ¿No los agarraste en el vuelo? Nomás las patas. Ahí están volando, mira. De hecho, eran dos, pero ya se fueron muy lejos. Ya se fueron muy lejos. Ya voló, mi estimado. Ya voló. Si quieren conocer más caracaras, vayan al Parque Hidalgo. Al Parque Hidalgo hay varios especímenes. ¿Cara a cara? Y coyotes. Y un changuito. Panchito. El panchito. Yo siempre he dicho, si nos quieren ver, que vayan al canal. ¿No han visto camino por aquí de este lado? Ah, este sí es. Dale por ahí, papá. Sí, sí es. Es para surdos. Es el quinto camino que vamos a recorrer, tratando de acercarnos lo más posible a la caseta. Seguramente no lo vamos a lograr, pero bueno. Me fascina tu optimismo, como siempre. Seguíamos perdidos y como única referencia para ubicar el antiguo cerco de piedra, buscábamos llegar a lo que parecía ser una caseta de trailer, la cual habíamos visto desde el punto más alto del Cerro de los Gallos. ¿Qué es eso que se ve ahí? ¿Alguien lo puede checar con la cámara? ¿Qué? ¿Lo blanco? Sí, lo blanco que se ve ahí. Como que brilla, como que... Es un camión, ¿no? ¿No es una cisterna? Es una caseta. En forma de remolque, ¿no? ¿Caseta de camión? ¿De trailer? Sí. Casi sin darnos cuenta, avanzábamos por la parte alta de la excavación que tanto había llamado nuestra atención. Ahí está el banquito de piedras ahí abajo. Pareciera ser que este sí nos va a llevar hasta la caseta. Ya le dimos vuelta al banco. Hay marcas de ovnis. De aterrizajes de... Estamos en la dimensión desconocida. Tendría que dar una vuelta súper pro. Ah, caray, ¿ahora para dónde? Me recargo en la pared. Bueno, ¿qué? Nuestro destino es no encontrar ningún lugar. ¿A qué es tu tío Mando? ¿Usted se anda arriendo de nosotros? Don Amando. Se ha vuelto como loco. ¿Aquí huele a gasolina? ¿Sí huele a gasolina? Mucho. Pero no, yo no huelo nada. Caray, costipado. ¿Sí se está tirando? ¿En serio? Sí, oye. No se preocupe, usted haga su programa, hombre. Después de una exhaustiva revisión del vehículo, concluimos que se trató de una falsa alarma. El contratiempo nos hizo... Desde el lugar en que nos encontrábamos, habíamos visto a la distancia lamentada caseta de tráiler. Única referencia para llegar al lindero de piedra. Sugerí entonces una expedición a pie. Sin embargo, las condiciones para hacerlo ya no eran tan favorables. Si llueve, si llueve, porque aquí están las nubes, o sea, en cualquier momento se descargue, se suelta. No traemos agua. Para montárnoslo hasta allá. Es que yo estoy viendo por ahí caminos, o sea, está un barranco. ¿El barranco está aquí abajo? Y no sabemos qué tan profundo está, tiene razón. Lo que vamos a hacer es caminar de aquí hasta el huiseche. Y a ver las dimensiones. Unos cuantos pasos nos bastaron para saber que aquel barranco nos impediría continuar a lo que suponíamos era una caseta. Así que aplicamos el plan B. Vamos a dividir los equipos, uno corre hacia el oriente, el otro hacia el poniente, a ver cuál es el que tiene la posibilidad de encontrar el camino principal, dónde está el carro. Porque nosotros estamos allá arriba. Estamos aquí a 200 metros, pero no hay forma de incorporar el vehículo. No estamos tan lejos del coche, entonces ahorita en cuanto se chispee o algo, nos vamos hacia el vehículo, ¿sale? Agarraditos de la mano. Agarraditos de la mano. La presencia de este camino me intrigó, así que propuse a Juan Carlos Calvario volver al vehículo y buscar la forma de accesarlo. Me preocupa que no sepan David y Héctor que movimos el coche. Vamos a tratar de movernos rápido al camino que encontramos. Espero que no se nos vayan a perder los muchachos. Yo creo que por aquí va a ser el asunto. Por aquí le tenemos que entrar. ¿Y ya te vas a encerrar? Sí. No, 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 no. Nos tenemos que ubicar otra vez. Este es el camino que encontramos caminando. Espero que haya valido la pena haber intentado pasarnos hacia este camino. Les estoy hablando a David y Héctor y no me han contestado, entonces espero que nos los encontremos hasta adelante, ¿no? Mira, ahí adelantito se ve lo que es la caseta del trailer. A lo mejor ellos se fueron caminando hacia allá. Espero. No se ve gente en el rancho. Una vaca muerta. Las consecuencias de la sequía. Encontramos a nuestros compañeros de correrías, muy atentos a los movimientos de una pareja de pequeños reptiles que parecía no importarles nuestra presencia. Como si nada, como que están las consecuencias de contacto humana. Ah, mira, ahí está. Están ahí juntitos. Y ahí tienen su nidito de amor. Aún fascinados por las maravillas de la naturaleza, emprendimos la travesía por aquella recién descubierta vereda terregosa. Varios cientos de metros adelante, esta nos sacó a un camino que yo daba por hecho. Se trataba del empedrado que nos llevó horas atrás a lo más alto del Cerro de los Gallos. Sin embargo, la mayoría del equipo insistió que se trataba de una ruta completamente diferente. A grado tal que casi me hicieron aceptar una apuesta. No, yo nunca dije nada. ¿Está grabado? ¿Está grabado? Sí, está grabado. Yo creo que lo que vamos a tener que hacer es más o menos ubicarnos donde estamos. Primero, ubicar este camino y ubicar el principal. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ir para allá o ir para acá? Pues primero tendremos que ir hacia el poniente. Sí. Si no, sí tendríamos que regresar. ¿No tiene una brújula? El norte está para allá. Eso que ni qué. El objetivo principal de este viaje, de esta incursión, pues era llegar al tráiler que está allá. O más bien a la caseta del tráiler. Porque de ahí ya estaríamos viendo el lindero que nos decía don Amando. No lo pudimos encontrar. Y la verdad quedarse con esa duda, pues, como que impotencia. Pues no, no, a mí no me pasa eso. Pero sí es como lamentable, ¿no? Que no podamos cumplir el objetivo. El objetivo era llegar al lindero y no, no. Yo creo que ahorita, pues, mejor nos reubicamos y vámonos para atrás. ¿Dale? Le echamos un volado. Creo que sí. Ya está acabando la pila de la cámara de comito. La mía de mi camarita mini debe ya se acabó desde hace rato. Águila, para allá. Seguro. Para allá. Siempre terminamos haciéndole caso a David. Siempre. Tal vez la frustración o el cansancio nos estaba jugando una mala pasada. Porque al ir avanzando sobre el empedrado, pronto nos dimos cuenta de que se trataba del camino principal hacia el Cerro de los Gallos. Mi estimado David, ¿quién tiene la razón al final? Bueno, lo que fue es que se ganó el voladito y, bueno, otra vez reivindicamos. Porque si no, nos íbamos a regresar, como tú decías, hacia el Cerro de los Gallos y íbamos a rodear. Pero nosotros pensábamos que no era el camino que nos llevó al cerro y ahora resulta que siempre sí. Sobre todo porque estas ruinas que vemos aquí, que parecen muy antiguas, nos lo han confirmado. Bueno, el caso es que no encontramos el lugar que nos llevaría más o menos al lindero que mencionan. Entonces, bueno, lo vamos a dejar para otra ocasión. Y, bueno, pues fue por lo menos una bonita pérdida, ¿no? Y una experiencia interesante. Demasiado. Y mucha liebre y mucha... Mucha liebre, mucha lagartija. ¿Qué fauna? Hasta aves rapaces, una viborita que vieron por ahí, pero no la grabaron. Nos falta una capacitación ahí en Nacional Geográfica. Emprendimos el viaje de regreso. En pocos días, volveríamos a intentar llegar al evasivo lienzo de piedra y en esta ocasión, sí tendríamos éxito. Conoceríamos testimonios que nos darían pistas sobre la realidad de aquellos cercos antiguos e intentaríamos entender la conformación limítrofe de Aguascalientes con Jalisco en esta parte del lindero. Esto sin contar con todas las posibles maravillas que en cada viaje nos ofrece el territorio al límite. ¡Suscríbete al canal! Esta fue una producción de Aguascalientes TV.